La historia del moderno centro de salud de Santa María del Valle, que estuvo paralizado por cinco años por razones políticas y mezquinas del anterior presidente regional. Hoy se reinicia el trabajo de mejoramiento y equipamiento de los servicios de salud del distrito de Santa María del Valle y más adelante se convertirá en hospital. Septiembre del 2007, justo en el aniversario del distrito, llega la gran noticia para el pueblo sobre la construcción del centro de salud de Santa María del Valle, donde el gobierno regional que presidía en ese entonces Jorge Espinoz Eguabil, destinan un millón 900 mil nuevos soles para iniciar esta obra y la municipalidad distrital 200 mil nuevos soles. En ese entonces era la gestión de su alcalde Aníbal Solorzano Ponce y teniente alcalde Marcial Espíritu, quienes fueron los gestores de esta obra. Ponen la primera piedra. Después, el centro de salud se hacía cada vez más hermosa. Celos políticos no dejaron culminar esta obra que quedó paralizado durante cinco años. El actual alcalde Marcial Espíritu hizo las gestiones ante el actual gobierno regional que preside, el ingeniero Rubén Alba, para reiniciar esta obra de todos los vallinos. El 27 de marzo del 2015, la noticia que tanto esperaban los pobladores de Santa María del Valle llega cuando más lo necesitaban, la salud de todos. En las instalaciones de esta moderna construcción se realizó una ceremonia especial donde llegó el gobernador de Huánuco, el ingeniero Rubén Alba, el alcalde de Huánuco, Aníbal Solorzano, los representantes de la Escuela de Oficiales y funcionarios del gobierno regional y del valle, donde dieron a conocer que el gobierno regional está destinando 5.261.691 nuevos soles para la culminación de este centro de salud. El alcalde del valle da la bienvenida. Hoy, en nombre de todo funcionario, de los trabajadores de Santa María del Valle, les damos la cordial bienvenida a la casa que es de estos centro de salud de Santa María del Valle. El gobernador de Huánuco anuncia lo que tanto estaban esperando los pobladores del valle. Realmente muy contento en este acto de dar continuidad para la culminación de este centro de salud, en cuyo acto hay una serie de mensajes que los tenemos que decir y puntualizar. Un mensaje de ellos, Marcial, es de que este acto de firmar un convenio para la culminación de este centro de salud, implica decirte claramente de que confiamos en ti. y queremos reconocerle la autoría de su gestión vinculado al origen y al inicio de esta importante obra de infraestructura de salud. Se firma el convenio entre el gobierno regional de Huánuco y la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle. Las autoridades hacen un recorrido por esta moderna infraestructura. El 4 de mayo del 2015 se realizó la segunda reunión en las instalaciones del centro de salud entre las autoridades del valle y del gobierno regional para poner la primera piedra y dar el reinicio del trabajo de mejoramiento y equipamiento de los servicios del centro de salud del valle, contando con la presencia de la vicegobernadora de Huánuco, el alcalde del valle, alcalde de Huánuco, consejera regional y autoridades del distrito. El gerente de infraestructura del gobierno regional hace entrega del expediente técnico al ingeniero residente Luis Malkinaupay, quien asumirá la responsabilidad de esta obra. Se firma el compromiso. Se pone la primera piedra de reinicio de la obra. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El alcalde de Huánuco, quien inició esta obra hace cinco años, cuando fue alcalde del Valle, muestra su satisfacción de reinicio y culminación del Centro de Salud. Dentro de cinco meses esta obra, a más tardar, debe estar concluida. Para mí es una alegría, una satisfacción de haber cumplido realmente todo un proyecto que se hizo en ese entonces. Ha abandonado esta obra por más de cinco años, ha sido satanizado como elefante blanco. Por fin se termina este elefante blanco y que dentro de cinco meses debe ya funcionar ese hospital y debe estar al servicio de la población. La población ha estado a espera de que ya se culmine por fin esta obra. Efectivamente, la población y yo personalmente estuve más interesado. Es por eso que debo agradecer al ingeniero Rubén Alba, toda vez que ha tenido esa voluntad de hacer realidad la transferencia de recursos a la Municipalidad del Valle. El alcalde del Distrito de Santa María del Valle, Marcial Espíritu Romero, emocionado porque al fin el sueño de los pobladores de su distrito se hace realidad. Un día inolvidable para todos, que hoy es una realidad, esta culminación y implementación de este establecimiento de salud de Santa María del Valle. Estamos con la presencia del gobierno regional, ante todo para agradecer que este presupuesto que nos ha designado, pues por encargatura a la Municipalidad de Santa María del Valle, a fin que podamos ejecutarlo por la administración directa. Esta es una obra esperada por el sector salud, por la población, por las autoridades en tu caso. Así es, porque había estado frustrado más de cinco años la culminación y es una necesidad no solamente para Santa María del Valle, sino también para los distritos aledaños, así como Churubama, Chinchao y otros, misma ciudad de Iguánuco, pueden ellos venir también a Santa María del Valle. Va a ser un gran beneficio para la población, señor alcalde. Así es, porque esta infraestructura está pues con proyección. Después de culminar esta obra, se va a invertir más de 40 millones para ampliar el par salud. Así es. La inversión de 5 millones y la que se ejecuta por la administración directa o PDS y hace que ustedes tengan un mayor control en lo que es la adquisición, control de personal para que esta obra pueda terminarse como debe ser. Esta obra es por la administración directa y la municipalidad va a manejarlo. Tenemos un ingeniero residente, supervisor, quien va a encargarse de esta obra. Lo más pronto debemos culminar. Está establecido para cinco meses de plazo la ejecución, pero queremos sacarlo antes porque debemos elaborar esto para aniversario de Santa María del Valle como un regalo para el distrito. Acá se va a necesitar la mano de obra no calificada. Así es, mano de obra no calificada y calificada también porque según lo requiere, porque tenemos todavía la parte culminación de la infraestructura, lo que es acceso y también muros con tensión y es más de que la implementación. ¿Qué decirle a la población, qué decirle al sector salud básicamente? Decirle a la población que se va a hacer una realidad y ha tenido paciencia la población más de cinco años. Creo que hoy en día es una realidad. Y asimismo también el sector salud, que estamos trabajando de lleno en salud, educación y la agricultura. Estos tres sectores que estamos repotenciando y estamos proyectándonos que en salud, por ejemplo, saneamiento básico, que estamos trabajando duro en lo que es agua de sabe y así implementar también los establecimientos de salud que se encuentran en diferentes comunidades. Hoy el alcalde del Valle viene inspeccionando permanentemente el reinicio de esta obra conjuntamente con el ingeniero Justo Cárdenas, quien es el inspector de la obra. Culminar esta etapa, el par salud invertirá 40 millones para la construcción de dos niveles más del futuro hospital de Santa María del Valle, que beneficiarán a los pobladores del Valle Churubamba, Chinchao, Amarilis y Huánuco, Santa María del Valle, un pueblo que avanza al desarrollo. Marcial Espíritu Romero, alcalde.